Don Teodoro es una persona de 69 años de edad, una persona que, cuando estuvo en la plenitud de su vida, trabajó como enfermero en un centro de salud dependiente del Estado. Su esposa, con quien tuvo cinco hijos, falleció muy joven por una enfermedad terminal, por lo que tuvo que criar a sus hijos, tres varones y dos mujeres, a quienes con muchos sacrificios les apoyó para su profesionalización. Él nos cuenta que les vio casarse. Tiene ocho nietos y se siente feliz por ello, pero también siente mucha tristeza porque no vive con ellos. Cada uno tiene su familia conformada. Como se podrá comprender, la familia que tiene Don Teodoro es muy numerosa, pero qué paradojas que tiene la vida. Tanta familia y qué solo se encuentra él. Don Teodoro se lamenta diciendo con lágrimas en los ojos, si mi esposa no se hubiera muerto, no me encontraría ahora tan solo. Mis hijos se fueron de mi lado de a poco. Ocurre que, con los años, su salud se fue deteriorando. Sufre de reumatismo y, además, su corazón está cansado. Por ello, recurre a la Caja Nacional de Salud. Sin embargo, al buscar este servicio, sufre un calvario, por cuanto debe salir de su casa antes de las cinco de la mañana, si quiere acceder a una ficha para ser atendido. Porque las fichas son limitadas, dice Don Teodoro, muchas veces no ha logrado ser atendido porque el médico solo atendió a unos cuantos. Debía atender otros compromisos personales. A esto se suman otras dificultades, como las largas esperas, para que su historia clínica pase a los otros médicos especialistas que él necesita. Pero no es solo el martirio de la deficiente atención del servicio de salud. Pues cuando llega el día de cobrar la renta, tiene miedo de ir solo, porque fueron ya dos ocasiones en que le robaron todo su dinerito. No sabe cómo ocurrió, pero al llegar a su casa, no tenía nada en el bolsillo. Ruego a Dios que este mes uno de mis hijos llegue a Potosí para ayudarme a cobrar, porque mis hijas que están aquí nunca tienen tiempo para ayudarme y sus esposos no se lo permiten. Así pasan los días para Don Teodoro, con una profunda soledad que la vive tan solo junto a sus dos perritos. Y al despedirnos, dice Don Teodoro, a veces la pena es tan grande que los viejos nos hundimos en una depresión profunda. Uno no sabe qué hacer. A veces pensamientos feos vienen a mi cabeza, porque solo quiero irme de aquí. Por eso les pido a los hijos que visiten a los ancianos, que no los abandonen, que no les maltraten. ¿De qué sirve tener hijos y nietos si no los tenemos cerca para acariciarlos, para darles cariño y recibir de ellos también cariño, por lo menos compañía? Eso dice mientras no contiene la emoción y se suelta en llanto. De acuerdo con los datos revelados, en Bolivia hay 1.5 millones de adultos mayores. Del total, 30 de cada 100 personas de la tercera edad sufren algún tipo de maltrato físico o verbal. Las condiciones de vida para las personas de la tercera edad son especialmente difíciles, pues pierden rápidamente oportunidades de trabajo, actividad social y capacidad de socialización, y en muchos casos se sienten postergadas y excluidas. Llegar a viejo es como recibirse en una carrera, la carrera de la vida. A los viejos todavía les queda mucho tiempo para compartir todo aquello que aprendieron. Pero en lugar de ser tomados en cuenta, son ignorados, discriminados y maltratados, y muchas veces abandonados, como hemos podido observar en el testimonio de don Teodoro. Pues teniendo una familia a quien entregó su amor, su trabajo, su vida, hoy, por ser anciano, es considerado una carga, mereciendo tan solo el olvido. El principal motivo del abandono y la violencia contra adultos mayores es que los agresores los consideran estorbo. Los ancianos son considerados así por los hijos, porque por su edad avanzada ya no aportan a la casa. Tienen problemas de salud, independencia, y por eso en muchas ocasiones son maltratados. Pero este maltrato y desatención no solo se da en el seno familiar, sino en la comunidad, como veíamos en el testimonio de don Teodoro. El servicio de salud, la seguridad ciudadana, los centros de acogida, los servicios de entidades financieras, entre otros, no ofrecen oportunidad, calidad y mucho menos calidez en la atención a los adultos mayores. No obstante lo señalado, podemos mencionar que nuestro país presenta un marco normativo favorable para el adulto mayor, desde la Constitución Política del Estado, que reconoce expresamente el derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana, así como a una renta vitalicia de vejez, en el marco del sistema de seguridad social integral. Además, prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación a las personas adultas mayores. Pero además tenemos una ley especial de derechos y privilegios de los mayores y seguro gratuito de vejez, la ley 1886, instrumento legal que expresa el reconocimiento de la patria y de la sociedad en su conjunto a todos los bolivianos mayores de 60 años, quienes entregaron sus mejores años de vida al servicio del país. Esta ley crea el seguro médico de vejez, que permite a los beneficiarios tener atención gratuita en cualquier centro hospitalario estatal del país. Además, establece un régimen de descuentos y privilegios, por el cual todos los ciudadanos mayores tienen el derecho a obtener descuentos del 20% en las tarifas domésticas de servicios de agua, hasta 15 metros cúbicos de uso por mes, y luz, hasta 100 kilovatios hora de uso por mes. Este descuento se hace extensivo a las tarifas de transporte público interdepartamental e interprovincial, ya sea aéreo, ferroviario, fluvial y terrestre, y también al pago de impuestos a la propiedad de bienes inmuebles de interés social o de tipo económico. Para tener acceso a los descuentos, se necesita presentar la cédula de identidad, el carnet de registro único nacional o la libreta de servicio militar. Pero además los adultos mayores cuentan con la ley contra el racismo y toda forma de discriminación que sanciona la discriminación basada en edad. La familia es la institución fundamental de nuestra convivencia. Nuestra sociedad y nuestro país. Y uno de los sujetos principales de nuestra familia son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros adultos mayores. Es importante trabajar desde la familia, fomentando valores de respeto y gratitud a nuestros abuelos, porque el maltrato a los adultos mayores es una realidad muy dolorosa que no sólo está puertas adentro de nuestras casas, sino que se expande a todos los ámbitos de la sociedad. Los servicios públicos y privados son deficientes y discriminatorios a la hora de atender a esta población importante de nuestra sociedad. Se hace urgente trabajar en valores personales y colectivos e impulsar comprometidamente políticas públicas que posibiliten el ejercicio pleno de los derechos reconocidos en la normativa nacional. Este debe ser un compromiso fundamentalmente ético de nuestra sociedad. El día que esté viejo y ya no sea el mismo, ten paciencia y compréndeme. Cuando derrame comida sobre mi camisa y olvide cómo atarme los zapatos, recuerda las horas que pasé enseñándote a hacer las mismas cosas. Si cuando platiques conmigo repito y repito la misma historia que tú conoces de sobra, o me interrumpas y escúchame. Cuando eras pequeño, para que te durmiéras, tuve que contarte miles de veces el mismo cuento, hasta que cerraras tus ojitos. Cuando haga mis necesidades frente a otros, no me avergüences. No tengo culpa de ello. No puedo controlarlo. Piensa cuántas veces te ayudé de niño, pacientemente. No me reproches porque no quiera bañarme, ni me regañes por ello. Recuerda cuando te perseguí y los mil pretextos que inventaba para hacerte más agradable tu aseo. Acéptame y perdóname, ya que el niño ahora soy yo. Cuando me veas inútil e ignorante frente a todas las cosas que tú sabes y que ya no podré entender, te suplico que me des todo el tiempo que sea necesario para no lastimarme con una sonrisa burlona o tu indiferencia. Siempre participé en la educación que hoy tienes para enfrentar la vida tan bien como lo haces. Y si fallan las piernas por estar cansadas, dame una mano tierna para apoyarme, como lo hice yo cuando comenzaste a caminar, con tus débiles piernitas. No te sientas triste o impotente por verme como me ves. Dame tu corazón. Compréndeme. De la misma manera como te he acompañado en tu sendero, acompáñame a terminar el mío. Dame amor y paciencia, que yo devolveré gratitud y sonrisas con el inmenso amor que tengo por ti. Dame amor y paciencia, que yo devolveré gratitud y sonrisas con el inmenso amor que tengo por inom el enme. Dame amor y paciencia, que yo devolveré gratitud y sonrisas con el inmenso amor que tengo por